para el desarrollo de políticas públicas y la implementación de tecnologías inteligentes bajo las premisas de seguridad, calidad y protección de la dignidad humana en entornos digitales. Es una de las autoras del único libro en español sobre informática de enfermería. Una mujer de origen indígena que se formó como TENS, enfermera y actualmente es postdoctorada en diversas materias relacionadas a la salud. Esta mujer líder busca la innovación social utilizando tecnologías digitales inteligentes para una vida saludable. La doctora Carol Hallin trabaja diariamente con comunidades que buscan innovación en tiempos de crisis utilizando metodología científica y tecnología para la dignidad humana. Recibimos con mucha gratitud y admiración a la doctora Carol Hallin, quien nos ofrecerá la clase magistral llamada Ecosistema de Innovación para Liderazgo Femenina. Muy buenos días. Muchas, muchas gracias y sería fantástico para humanizar un poquitito el que pueda prender en la cámara para yo imaginarme que estoy hablando con seres humanos, ¿no? Fantástico, veo a Jimena, veo a Cátiz, veo a la doctora Celia Moreno, a Lina, a María Loreto, a María José, Gonzalo, Liliana, Delia. Wonderful. La humanización del cuidado. Fernando. Elizabeth. Excelente. El que no pueda prender la cámara, es ok también, pero para cualquier interacción de telemedicina, de la enfermería, necesitamos mirarnos las caras. Y eso es un aspecto esencial en el entorno digital. Es un ejercicio bastante simple y si no tenemos el poder tecnológico, tenemos que buscar un mejoramiento de calidad. A esas postas rurales, a ese lugar que no se ve la cara, porque si no vemos la cara, vamos a excluir y subir la discriminación al mundo digital. Mi nombre es doctora Carlos Hallen, invito a Mario Donoso a que proyecte mi presentación. Entonces, si ustedes se sienten más como la cámara apagada, tienen toda la libertad de hacerlo y tienen que estar muy atentos al chat porque voy a hacer algunas preguntas. Así que, con mucho respeto y amor, desde Australia, son las once y media de la noche, van a ser las doce de la noche, me dormí una siesta para estar súper entusiasmada compartiendo esta innovación digital para un liderazgo femenino. Eduqué paramédicos en Caritas, Chile, en el año 88, en Santiago, para luego trabajar en el hospital regional, perdón, hospital de San Bernardo, hospital parroquial. En el año 91 me vine a Australia, luego de haber nacido indígena, en extrema pobreza y además mujer. Con esos tres indicadores, me hubiese tomado 200 años salir de la pobreza en mi país. Este país, Australia, es el que me dio la oportunidad y en el que hoy me permite, con vocación, disciplina y muchas ganas de poder apoyarla a ustedes también, en la macro zona norte. Agradezco todo corazón la invitación, su equipo de comunicación, su interés me hace presente y también sentirme más chilena que nunca. Luego, en el año 95, hice un Bachelor of Nursing, lo cual me llevó a hacer un año de honor, que es como mini magíster en calidad y seguridad. Para 20 años atrás comencé a hacer un doctorado en la universidad número uno acá, Melbourne University. Hice seguridad del paciente, medicamentos, passion falls, infección intraspoitalaria, para luego ser la única enfermera con doctorado aquí en Australia de usar inteligencia artificial hace 20 años atrás, lo cual puedo unir plataformas, aprendí a codificar, aprender. Recuerden que soy una persona que a los 7 años estaba vendiendo empanadas en la calle. A los 10 años, en ningún momento, se me fue reconocida como mujer. Me crié en una cultura donde la mujer es pasiva y víctima del sistema. Pero con toda esa fuerza, tenía resiliencia. Perdón, Loreto, si pones tu micrófono en silencio, sería fantástico. Yo sé que estás súper ocupada. Y luego hice un recorrido a 87 países por Naciones Unidas, físicamente, antes del COVID, que me pregunté por qué tenía tanta sensación que las cosas son injustas. Entonces estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2015 y me fui a estudiar en mi propio país porque todo el mundo decía, ¿Pero qué sabes tú si estás en Australia? ¿Qué sabes tú de la pobreza? Así que me fui a sufrir al sistema educativo chileno porque la sufrí. Y al mismo tiempo fui decana de una, inauguré una facultad de ciencias de la salud. Y ahí me di cuenta de que solamente una transformación digital se puede lograr con un liderazgo femenino, no contra los hombres, al contrario. Tenemos que complementarnos. Ni el machismo ni el feminismo son buenos para una transformación humana. Tenemos que tener un equilibrio. Todos los ismos nos pueden destruir y nos están destruyendo hoy. Los ismos. Próximo, por favor, Mario. Entonces, esta pregunta lo invito a reflexionar como una organización innovadora que están transformando y obviamente por eso llegaron a esta científica tecnológica. Si no hubiesen tenido esa mente tan abierta, es ¿cuál es el rol de la confianza en una era de transformación digital? Esto cuesta plata. Tú tienes menos confianza trust, tienes menos velocidad y más costo. Es como una junta de vecinos. Tú no confías en tu vecino, construyes rejas, más cámara, más costo y además te cae mal la vieja. Así que te desgasta. No vives una vida armoniosa. Esto hace 20 años que está bien estudiado científicamente, pero esa confianza comienza en ti mismo. Nosotros como personas traumatizadas, dañadas, tenemos que recordar que la autoconfianza comienza con uno mismo. La organización no puede ir al baño por ti. Y en ese aspecto, la relación contigo misma, con el otro, se manifiesta en la organización. La organización te está dando un contrato. Te está confiando que tú puedes ser competente y dar un trabajo profesional. Ahora, es diferente si eres voluntario. Si eres voluntario, no tienes un mandato. Puedes hacer lo que tú quieres decir. Sabes que no quiero ser más voluntario. Tienes la libertad absoluta. Pero cuando tienes un mandato, la organización está confiando en ti. Y tú estás confiando en tu empleador. Y el costo es caro. Si hay un conflicto entre el empleador y el empleado, la verdad es que nos cuesta a todos. No queremos ir a trabajar. Tenemos fatiga. Hoy, con la crisis sanitaria, es lo que estamos viviendo. Y es por eso que lo invito también. Ahí está. Somos los únicos que proveemos salud digital a nivel organizacional. Todas las facultades de medicina ahora tienen salud digital a nivel académico. Pero cuesta muchos años a que llegue a nuestra institución. Entonces, tenemos por código CENSE, formas de, no solamente hospitales, consultorios, pero también organizaciones sin fines de lucro que pueden crear esta organización en la confianza. Y obviamente las líderes son las mujeres. Y es por eso que lo invito ahora a reflexionar conmigo acerca de este proceso de confianza. ¿Vamos bien, Mario? Sí. Entonces, como lo dijo nuestra autoridad del hospital, la participación de la mujer del sector de salud a nivel mundial es 73%. Llega a 75% ahora con COVID. Estamos en una crisis sanitaria. Tenemos una fatiga. Tenemos un éxodo. Las mujeres están saliendo del sector de salud. Y esto lo digo de corazón. Mi hija es enfermera acá en Australia. Y la verdad es que con mucho respeto lo digo. Pero el sector sanitario a nivel de gestión está tratando a las mujeres como prostitutas. Es un prostíbulo. Un turno aquí, un turno acá. Y la verdad es que es solamente sobrevivir. Es bastante fuerte decir esto, pero hay poco autocuidado para nuestras propias trabajadoras. Y sobre todo a las niñas jóvenes que vienen saliendo. Le pasan turno porque no tienen bebé, no tienen compromisos familiares. Entonces, le hacen turno de noche y después ya hace dos años quieren salir de enfermería. No es justo. No solamente en Chile, a nivel mundial. Y sabemos que vamos a tener una crisis bastante profunda de atraer profesionales de salud. Y si no usamos políticas coherentes, protocolos, vamos a tener una crisis de por vida. Entonces, vamos a tener más condiciones crónicas y obviamente la reconstrucción económica va a ser más lenta. Los estudios que hemos hecho en Naciones Unidas nos demuestran de que países desarrollados van a tomar entre 10 a 15 años recuperarse. Países en desarrollo hasta 50 años. Países en South America, en África, hasta 50 años va a tomar para recuperar un estado de bienestar. Fuerte, ¿no? Necesito que me pongan un símbolo. Hay 89 personas. Van a reacción aquí abajito. Y me ponen una cara sonriendo, una cara sorprendida, un corazón, lo que quieran. Pero quiero ver su reacción. Estoy mirando. Pongan un símbolo para ver si me están mirando o no. Sí, bien. ¿Alguien está sonriendo? Fenach, yep, perfecto, perfecto. Vamos interactuando, humanizando esta interacción. Bien. Lo desafiante de hoy, y que hoy conmemoramos la mujer como una líder, porque sabemos que cualquier institución inteligente y madura reconoce el liderazgo de la mujer, en el Ministerio de Salud, hoy siendo el empleador más grande de Chile para profesionales de salud, de acuerdo a un estudio de Gaete, Quesada y Álvarez, en alta dirección pública, tenemos un techo de crecimiento. Hay solamente 32% de cargo de alta dirección para la mujer, pero sabiendo que tenemos 66% de personal en ese sector público. Esto no cubre las clínicas y que también hay otro mercado que no se mide generalmente. Próximo, Mario. ¿Cómo buscamos respuestas y obviamente una transformación mediante el liderazgo femenino en mediante la innovación? Generalmente, la innovación es un proceso complejo, pero vale la pena experimentar. Hemos tenido, gracias a Dios, varias experiencias chilenas. Y gracias al apoyo de fondos públicos, CORFO, hemos logrado ver este liderazgo femenino. Requiere una participación activa, en lo que su hospital ya lo está haciendo. Requiere una salud autogestionada, la salud del personal, la salud de la comunidad. La comunidad viene desde la salud, de la alfabetización sanitaria, la alfabetización financiera, la alfabetización digital, lo cual comienza desde el amor. Así de simple. ¿Cómo una mujer como yo, indígena, en extrema pobreza, salió de eso? Mediante resiliencia. Y como chilena, eso me ha servido, pero mucho a nivel mundial, porque sé vivir en comunidad. Sé que el liderazgo viene de nosotros, pero no contra el hombre, sino que con el hombre. Viene un proceso de investigación, tiene una disciplina, tiene una motivación, tiene un proceso de creatividad. Deme un segundo, porque tengo 19. Ah, fantástico, aquí hay una participación, pero absolutamente activa. Felicitaciones, estimada comunidad. Tenemos casi 100 personas. Y de esto le voy a hablar un poquitito ahora, cómo podemos aprender en conjunto y cómo este liderazgo femenino sucede en práctica real, es un hábito. Y lo voy a leer un poquito lo que hicimos acá en Australia, pido perdón. Pero tenemos una, lo que le llamo change fatiga, change fatigue. Tenemos una fatiga como sector. Tenemos una sensación de injusticia, de evolución. Tenemos que buscar un espacio de buenas prácticas, aunque no lo tengamos. Pero no en tribunales, andar demandando al vecino, demandando al otro colega, no es la solución, es parte del problema. Cuando uno llega a tribunales muy tarde, estar lleno de sumarios, quiere decir que un signo oncológico, que es una organización en una enfermedad crónica, donde no hay confianzas. Y obviamente nuestras colegas acá, abogadas, médicos y enfermeras, también hablaban hoy día de crear una sensación de creatividad, de un aprendizaje profundo. Y ese aprendizaje profundo se ve en los corredores. Cuando viene una colega nueva y nosotros le estamos contando cuántos minutos se toma para almorzar, es un signo de desconfianza. Pero sí dejamos, de alguna forma, un proceso de confianza en el cual la persona se autogestiona y va alineándose a la visión y misión de la organización mediante un proceso de aprendizaje activo. No de ir a la universidad para ser mejor persona. Es de ser mejor profesional de acuerdo al respeto a sí mismo y al equipo. Y eso en la transformación digital se nota mucho. ¿Por qué? Este cuadro, esta curva estadística, y obviamente invito, Mario, si tú puedes dejar los dos videos en el chat, por favor, del 19 de noviembre y el 19 de febrero, para que capturemos a los innovadores aquí, al 2.5%. Mario Donoso va a poner un link, vamos a ver a Artiro quién está en los innovadores o quién está en el laggers, en el 16%, nos va a mirar el link, lo va a ignorar y la verdad es que sí, ¿para qué si estamos hablando pura basura? Y va a tener todo el derecho de serlo. Porque somos humanos y somos parte de la diversidad y la inclusión que debemos incorporar en nuestro equipo. El lento es importante, el rápido es importante, el inteligente es importante, el que nos escucha bien es importante. Eso es un proceso de innovación, es aceptarse como uno es. Y crear un proceso de aprendizaje donde el equipo, donde esa persona que nunca habla, pero ejecuta, o cuando habla, sí habla, un bienestar para el equipo, es tan importante como el innovador. No sé si estás por ahí, Mario, no sé si lo pusiste en el chat, está por ahí, o Cristóbal. Van a poner los dos links, vamos a ver quién lo puede capturar. Entonces, es el video del 19 de noviembre, donde hablamos del Cigla Learning, hablamos de qué significa aprender en contexto sanitario, y el otro, el 19 de febrero, que hablamos de cómo se colabora en equipo, colaboración en equipo. Aquí van a aparecer los links. El que hace el click, ya van los links, thank you, Cristóbal. El que hace el click está en el 2.5%, y el hospital, las autoridades generalmente reconocen a estos profesionales, y generalmente son mujeres, porque la mujer tiene una actitud y conocimiento que generalmente en las instituciones a veces no hay espacio, que es multitasking. Y en el mundo digital, cuando uno diseña software, requiere eso. No entra. Ah, ok, vamos a llevar los links. Alguien me está dando, me está soplando. Ahí viene, no te preocupes, María Loreto, gracias por ayudarme. Entonces, el que está en el 2.5%, esa es la líder que quieres tú ubicar, y ese va a ser el role model. ¿Cómo se dice role model, Mario? ¿Alguien a quien seguir o algo así en español? Llegaron a 100 personas. Uh, uh, estamos, tenemos convocados. Y cuando, el modelo a seguir, gracias, María. Un modelo a seguir generalmente comienza con el 15% de nuestros equipos. Y a esa persona hay que seguir las buenas prácticas, la persona es que es paciente, la persona es que te escucha, la persona es que te inspira. Y necesitamos identificar algunas de ellas, porque uno también no sabe, muchas gracias. De alguna forma, no todos tenemos que andar felices todo el tiempo. Lo que sí tenemos es que generar un espacio de aprendizaje fuerte, y eso requiere investigación. Y es por eso que los científicos son tan importantes dentro de un hospital. No son los que generan la vacuna. También tenemos investigadores de impacto, de transformación, de equipos, de performance, de indicadores. Y eso también es importante involucrarnos, igual que un proceso de creatividad. Próximo. Entonces, la innovación para un liderazgo femenino requiere una cultura de colaboración. Y sabemos que el clima, a veces estamos más enfermos a nuestros pacientes. Sabemos que el proceso específicamente de autocuidado en el lugar de trabajo es bien desafiante. Tenemos personas que fuman más que nuestros pacientes. Comen mal. Peor que una nutricionista a veces no tiene tan buena dieta como debería tener. A veces no practicamos lo que predicamos. Como enfermera, hacemos más turnos y dejamos la familia con la vecina o con alguien y no cuidamos la familia. Entonces, tenemos pocos hábitos de autocuidado. Y bueno, en mi caso particularmente estoy colaborando, agradezco públicamente a la Universidad del Bio Bio, quien fue la primera universidad que nos apoyó dos años atrás y ganamos un fondo público. Ellos son nuestros patrocinadores. También colaboramos con el Colegio de Enfermeras, con vicepresidentas regionales que están capacitadas en salud digital. Y también con la Universidad de San Sebastián mediante simulación clínica en la ficha. Y obviamente estamos con el Instituto Virginio Gómez, que está con innovación para las mujeres emprendedoras. Y esto tiene que ver con la salud mental. Hay un proceso bastante fuerte que tenemos que reconocer con el COVID-19, que quedamos todos dañados emocionalmente, comunitariamente, y tenemos una violencia sistemática expuesta a la violencia laboral. Ciertos requerimientos que nos están pidiendo, indicadores, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo violentos hacia nuestro workforce. Workforce es... ¿Cómo se dice workforce en español, Mario? Aquí quedo trancado un poco porque hablo todo el día. La fuerza laboral, no. La fuerza laboral. Thank you. Y ahí está descrito por este estudio que el 16% de las mujeres trabajadoras en el sector salud tenemos síntomas depresivos. Y es súper importante. Yo hace exactamente 18 meses se murió una amiga en Chile y no pude viajar. Y primera vez que experimenté ataque pánico. COVID-19 nos hace gatillar ciertas cosas que no tenemos alguna herramienta. También tuve que tomar terapia en mi lugar de trabajo porque también perdí 12 docentes de mi equipo. Y a veces tú no te explicas cómo tienes que dar el mismo trabajo con menos personas. Y eso quien paga el pato es el paciente. Entonces, ahí tenemos que reconocer nuestros propios dolores y determinar una cultura de colaboración para crear un clima adecuado mediante una reconfiguración del liderazgo femenino. Estamos... es un punto crítico para la humanización hoy del cuidar. Próxima. Pero cómo damos respuesta a este dolor tan profundo que tenemos que vivir es mediante una cultura de innovación y obviamente de autocuidado. Esto es un proceso científico que es bastante profundo y como les dije, pueden pedirle también... No sé si puedes pasarle el PDF, Mario, de la descripción de esta transformación de la alfabetización en salud digital. Es una metodología científica que busca el liderazgo femenino desde la persona, una persona femenina, una persona con específico, skill, knowledge, perdón, habilidades, conocimientos y actitudes, perdón. Y obviamente busca algún tipo de solución en el lugar de trabajo, ¿no? Perfecto. No logro tener volumen, dice Rosa María Arena, si alguien la puede ayudar. Mario, si tú le puedes dar los 39 segundos de la demostración de herramientas inteligentes de este autocuidado, por favor. Parece que vas a tener que ponerle sonido, ¿no? Esta alfabetización en salud digital también, Cristóbal, si tú le das los dos libros que regalo para la gente que está interesado en la alfabetización de salud digital, como lo mencionó muy bien la autoridad del hospital, soy la única autora que ha invitado a mis estudiantes y lanzamos hace 12 años atrás el único libro de enfermería informático que hoy se llama Salud Digital y obviamente tenemos también ahora soluciones. Perfecto. Gracias, Rosa María, por avisarnos. Muéstrame el video solamente en grande, Mario, y yo lo puedo explicar. No me da la opción de... A ver. Pero de eso que hay, muéstrame el video nomás. Yo lo explico. Yo soy la voz. Ok. No, pero no logro ponerlo en pantalla completada. No hay problema. El autocuidado laboral busca, mediante el celular, con un proceso de ciberseguridad, que los trabajadores y trabajadoras tengan algo que avisar cómo se están sintiendo con la carga laboral. Nunca dices el nombre ni el apellido, pero le das un seguimiento a la situación personal, sobre todo en emergencia, en lugares remoto, en tomas de prestación en el domicilio, donde la gente se encuentra solo. Sobre todo la mujer tiene que trabajar en equipo y este entorno digital permite ese seguimiento. Y darle un sentido de acompañamiento digital a las personas para luego entrar en un proceso laboral e interactuar con las autoridades y generar modelos de cuidar. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Si alguien quiere una demostración, solamente tiene que mandarle un correo a Mario. Y esta experiencia de aprendizaje requiere una cercanía. En mi caso particular, yo he estado muy cansada. Ustedes saben, los que han visto los videos en YouTube. En mi caso, cada vez que recibo una pata en la guata, voy y lo estudio y genero cambios como sistema. Por eso, genero políticas públicas. Ahora trabajo en acceso a la justicia. El cómo un paciente con problemas de salud mental tiene también derecho a la defensa. Cómo la familia de una persona que tiene un colapso, un pánico, puede no solamente ser cuidado adecuadamente por las enfermeras, enfermeros y médicos, sino que también tiene un proceso equitativo de justicia y no llega a tribunales por haber roto, hecho violencia intrafamiliar o de alguna forma sí, por supuesto. Ahí está el link. Gracias, Cristóbal. Ustedes pueden leer acerca de esto y además el PDF sería bueno. Estoy tan generosa hoy día conmemorando el Día de la Mujer hoy y van a tener que harto estudiar. Algunos de ustedes demoran meses, pero también vamos a dejar el correo por si quieren dialogar y reflexionar acerca de este trabajo que hacemos en Chile. esto requiere un proceso de aprendizaje de trabajar como equipo, no solamente físicamente, que es algo esencial como mujer en el sector salud, sino que también virtualmente. Necesitamos buscar alguna forma de acompañarnos digitalmente para nunca sentirnos solas y tener un proceso equitativo y no discriminativo para nuestro desarrollo profesional. no de nada, al contrario, gracias por la oportunidad. Próxima, y esto es lo que me entusiasmó un poco para poder darle un poquito de... Esta es la metodología de innovación, se llama Action Research, donde la mujer puede generar estos procesos colaborativos. Uno comienza con las personas, los grupos de equipo, ya sean quirúrgicos, de atención al crónico y comienza obviamente varias instituciones en Chile han elegido el código CENSE como una forma de poder no solamente capacitar, pero transformar digitalmente la protección a la dignidad humana y se hace un plan de acción mediante los equipos de trabajo, las autoridades, incluso la comunidad, algunas personas en Puerto Aysén han querido tener participación ciudadana y luego se hace un plan de ejecución, luego un plan de observación y se evalúa. Pero se comienza con la actividad humana, no se comienza eligiendo un software, el software se hace al final, ¿por qué? Porque generalmente en los últimos 20 años decimos, ah, vamos a usar Zoom para capacitar a todo acerca de control de infecciones, ¿no? Y adivinen qué, empezamos a capacitarnos y a veces tenemos cirujanos que tienen que hacer como 50 cursos para poder ganar acreditación y lo menos que hacen es la performance operacional en pabellón porque la acreditación nos está pidiendo tanto que a veces perdemos tanto tiempo en aprender más software o herramientas que no nos ayudan a nuestro nivel operativo y generalmente la mujer no puede controlar la vida de la familia con el trabajo porque son altamente demandantes y no están apoyando su flujo de trabajo. Entonces, la persona como sujeto del cuidar es la que genera la transformación. cuando esa persona se siente que su institución la cuida le da beneficios no solamente de sueldo sino que de poder salir más temprano de generar algunos turnos de flexibilidad en mi caso yo lo vivo acá en Australia yo tengo beneficio para el colegio de mi niña no gano tanto dinero como puedo ganar en el Banco Mundial pero sí tengo la flexibilidad de irla a dejar al colegio de ir a buscarla esas condiciones uno tiene que generar para poder sentirse persona un sujeto del cuidar y la mujer es así como se gana la fidelidad del equipo a salas cuna beneficios para navidad son toques muy especiales que podemos generar un liderazgo femenino pero no al revés es que esta esta huachita llegó tarde a esta la voy a cagar con un turno todo eso de desconfianza no funciona desgasta y además llega a tribunales por abuso por acoso laboral por abuso sexual y que obviamente hay una nueva legislación para todas las universidades para septiembre en adelante tienen que demostrar esto action research se llama este método científico donde tus acciones basadas en evidencia en una acción de investigación pero no de laboratorio sino en investigación antropológica etnográfica sociológica para que la persona se sienta parte de ese liderazgo femenino y luego entramos a un proceso el proceso lo definen ustedes y aquí necesito un ejemplo por favor vamos a ver si están despiertos muchas gracias Katy tú eres parte de 2.5% de innovadores y ya lograste todo el regalo de las mujeres felicitaciones quisiera que me pusieran algún proceso cualquier proceso que ejecutan todos los días proceso clínico proceso logístico denme ejemplos por favor les doy 2 minutos para que escriban en el chat y en el grupo que está en el hospital que cualquiera pueda poner los procesos que utilizan día a día no sé quién está más cerca en el computador pero necesito que me escriban los procesos que participan en forma transparente día a día estoy esperando nadie le escribe todavía parece vamos a ver fantástico Valery compra de insumos fármaco referencia y contrarreferencia fantástico agendamiento fantástico vamos esperando tres gestión de pacientes exacto es un proceso explícito e importante para todo nuestro fundamento de si Janet quieres hablar Janet feliz darte el micrófono dale Janet tienes la mano arriba tú puedes activar tu micrófono no todavía no Mario ¿qué otro proceso de innovación nos puede servir para liderazgo femenino? nuestro director de vinculación y transferencia tienes el micrófono apagado sí ahí sí bueno todos los los procesos de investigación que se llevan a cabo dentro de las de las unidades asistenciales ya sea en colaboración con otras entidades académicas pero también aquellas que se ejecutan de manera local fantástico mira la gestión del clima laboral Estefano el autocuidado digital te va a interesar mucho gestión documental eso es crucial no sé el nombre pero dice Matt Guinness si no registramos nuestro modelo del cuidar no tenemos evidencia para poder mejorar y cuando utiliza inteligencia artificial si no tienes documento no tienes cómo predecir el mejoramiento continuo gestión de requerimiento ciudadano participa Elsa fantástico quisiera dar un aplauso a todos por favor porque la colaboración ha sido pero fantástico hay una cultura digital aquí me parece espectacular alguien más quisiera aportar del proceso tenemos más de 100 personas sería fantástico escuchar la voz de un ser humano para ver si me entienden escucho y está quedando todo grabado así que aprovechen la asistencia como el principal cuidado dentro del del ámbito hospitalario por lo menos en salud la asistencia directa a los pacientes el proceso de todos los días así es yo creo que el human touch es algo que ninguna herramienta digital va a reemplazar es una falacía yo creo que ese contacto humano es lo más sagrado que tenemos que investigar y ratificar en las nuevas decisiones porque cuando vienen con un industria un 4.0 generalmente está manejado por ingenieros los ingenieros no estudian la gestión del cuidado no hay en el currículo ningún aspecto humano ellos son expertos en máquinas y es por eso que la revolución industrial fue tan transformativa para la condición humana pero hoy estamos volviendo a la esencia de la dignidad humana y es por eso que el día cotidiano del día a día de la calidad de atención tenemos que ratificar el nuevo modelo de salud digital así que Mario la próxima por favor entonces nosotros buscamos que el hospital de la serena sienta la confianza de usar su corazón y cerebro el símbolo de CITLA es el cerebro y el corazón donde los sentimientos las emociones de cualquier ser humano puedan ser ratificados en los nuevos big data en machine learning deep learning sin perder la dignidad y quisiera también compartirles algunas reflexiones acerca de de lo que veo yo desde muy lejos desde la oceanía en la base de lo que ustedes sientan como organización hacia el liderazgo femenino quisiera decir la mujer hoy se visibiliza y se valida por su coraje y determinación por no solo aceptar sus sueños sino que también generar nuevos modelos de atención para nuestras familias y comunidades a ti mujer que me estás escuchando hoy que tienes toda la capacidad de una transformación digital te pido no solamente entregar amor sino que también buscar procesos de desarrollo profesional institucionales para que la futura hija nieta tenga un lugar hermoso de laboral y de liderazgo invito a tus hijos padres compañeros y amigos a ratificar el liderazgo femenino en el día a día no esperar de que la mujer cocine todo el tiempo o la mujer limpia sino que también tratarla no como una reina sino como un ser humano que tiene dignidad tú sabes que no es fácil liderar tú sabes que es difícil entender algunos comportamientos humanos que se autodestruyen y porque tú sabes que no es fácil pero lo lograrás porque aprendiendo activamente y nunca parar de soñar tenemos la capacidad de transformar el hospital la serena unirse colaborar liderar y empatizar de nuestros propios dolores nos permite ser más resilientes más fuertes porque somos únicas somos mujeres somos chilenas somos de origen latinoamericano y es por eso que la invito a colaborar no solamente con sigla pero entre sí en forma comunitaria académica científica tecnológica para poder lograr las innovaciones que necesitamos para generar un ambiente laboral ideal y que evite enfermedades de salud mental porque todos las necesitamos teniendo un lugar para trabajar feliz podemos tener un hogar feliz y un país feliz en plena crisis sanitaria mundial y política y es por eso que les invito a no solamente unir esto a nivel académico y de revisar documentos sino que generar un autocuidado activo con buenas prácticas y basadas en evidencia para tener un entorno seguro y de calidad se necesita no capacitación si con un aprendizaje activo cognitivo emocional y espiritual donde tú buscas todos los días cómo aprender a dar lo mejor de ti los invito específicamente en áreas de investigaciones aplicadas donde no necesariamente están por las universidades sino que se dan de action research donde se hace con las autoridades del hospital donde ellos saben cómo utilizar su inteligencia de investigar los mejores métodos de gestión sino que también para tener un impacto a sus personas procesos integración porque un economista también puede hacer una investigación y lo hace todos los días la investigación clínica no es lo único es complementario por eso hoy para crear un mundo mejor dejo los contactos todos los regalos que le he dado para seguir colaborando y quiero dar gracias pública a la periodista que generó todas estas instancias con muchas instrucciones la verdad que catillaron mi vocación va a salir también una nota que también ha estado todo preparado su equipo maravilloso estoy totalmente disponible obviamente mi agenda es un poquito saturada por eso tiene que contactar a Gladys también a mi socio principal el único que tengo en Chile Nicolás que está en Temuco también los puede ir a visitar y Mario que está presente acá que él está encargado de vincular como quinesiólogo y magíster en salud pública él maneja todos los ambientes laborales mediante las aplicaciones móviles y plataformas digitales estoy para preguntas observaciones sugerencias así que si ponen la mano arriba o ya se activan su micrófono soy toda de ustedes Katy Cortés veo tu mano arriba hola buenos días mi pregunta es a nivel personal fue difícil para usted enfrentar las adversidades propias de una mujer una el hecho de ser mujer dos estar en una sociedad lo que es Chile tan machista y lo otro cómo fue el cambio que hizo usted propiamente tal en su vida para poder enfrentar todas esas adversidades y sacar lo positivo de lo negativo gracias muchas gracias Katy obviamente sería fantástico tener la oportunidad de hablar con tu equipo y tu entorno con mucho más calma y reflexión junta porque la pregunta que tú me haces es bastante profunda pero te voy a tratar de dar una respuesta precisa para poder invitarte a seguir reflexionando si hasta los 21 años fue extremadamente difícil como mujer indígena y pobre yo creo que no recuerdo en ningún momento que alguien me ha dicho Carol tú eres tan preciosa eres tan simpática la verdad es que tú vales la pena entonces estaba tan acostumbrada a que fuera discriminada que no esperaba nada fuerte decir eso requiere mucha terapia y es por eso que no le tengo miedo a visitar a mi psicólogo y psiquiatra cuando tuve a mi primera niña 24 años atrás tuve que tomar terapia muy estructurada porque estaba muy dañada es por eso que es tan importante cuidar a la niña y amarla decirle lo hermoso que es y no solamente físicamente sino que al tener una acción al tomar un cuaderno es decir que rico verte contenta es alimentar esa semilla y yo creo que hoy como mujer puedo decir con mucha confianza con mis dos hijas que es muy rica la nueva generación con la transformación digital ellas no sufren lo que sufrimos nosotros y es súper bacán porque nosotros nos dependemos no solamente de la comunidad que nos diga lo rica y lo preciosa y la buena teta y puto que tiene que tener al contrario uno como inteligente atrae a gente maravillosa cuando uno reconoce que es difícil pero además reconoce que amar es solamente de valientes esa valentía atrae a las personas adecuadas a tu alrededor así que las personas que ya me conocen ustedes saben que yo vivo esa frase es un lema que cada vez que me pegan una patada en la guata yo lo convierto en una oportunidad por eso tengo cinco grados universitarios creo en el mérito vivo del mérito y se me valora por el mérito segundo la verdad es que no cambio mi origen es el mismo pero sí me transformo me transformo desde ser una paramédico desde ser una mujer indígena tengo la capacidad en mi viaje existencial de elegir cómo yo aporto a la sociedad mediante mi vocación entonces mi sueldo no me determina mi actitud no tengo auto no creo en las cosas materiales pero sí creo en impactos sociales por eso que tengo millones y millones de personas que trabajan conmigo gracias Katy gracias María Loreto Vergara yo soy más práctica me gustaría saber sobre esa para ver la evolución de la salud de los funcionarios porque a nosotros nos hacen una encuesta anual que es muy fotografía depende casi de cómo amanecimos ese día y es bastante poco representativa porque yo a veces pienso en esa encuesta un día y al día siguiente habría contestado absolutamente lo opuesto la salud no es una cosa tan fotográfica es sumamente interesante si hay posibilidades de tener acceso a esa app para poder tener una actitud más concordante con la salud general de las personas no con una fotografía sino con el flujo que se va dando en nuestro estado de salud mental social así que si es posible tenerla o si es posible acceder a ella de alguna forma sí María Loreto qué buena pregunta y algo que me gustaría tomar nota Mario si tú puedes escribir ahí la importancia de tener un modelo de atención va a sucederle siempre en referencia contra referencia en la logística de medicamento todos vamos a querer tener alguna herramienta para ayudarnos a nuestro proceso de gestión ¿ya? en este caso lo que hace CITLA con personas proceso integración es que te da un modelo de atención entonces ese modelo de atención no solamente es una herramienta son muchas herramientas porque la aplicación móvil te da la ventana de no sacar solamente una foto pero darle seguimiento con un mapa de calentamiento y se convierte en un proceso de salud pública porque la experiencia íntima que cada trabajador tiene que ser garantizado por ley la 19.628 tú tienes derecho a una vida privada intimidad pero cuando tú tienes un director de salud ocupacional él necesita saber cómo está la salud de mi organización y esa aplicación móvil le garantiza en ciberseguridad que ese dato queda solamente en el celular pero tú no sabes quién te está diciendo esa foto esa foto que cambia de día a día te va dando resultados en business intelligence te fuere su modelo de atención la aplicación es lo tangible pero datos información y conocimientos te da una interacción saludable humana para poder una intervención justa y transparente y ética así que María Loreto te vamos a dar el correo de Mario para que tú puedas ver en demostración cómo otras instituciones lo están utilizando y tú puedas generar una instancia de investigación quizás al principio no sé tú lo determinas porque si el grupo es chico es fácil pero si el grupo son 10.000 personas el modelo de atención tiene que ser ratificado de acuerdo a esa foto porque son múltiples fotos y esas múltiples fotos tienen que darte un flujo de trabajo que respete a cada uno con su propia privacidad y eso es lo más delicado que hemos podido lograr ahora por la 20.584 porque cuando hay pacientes involucrados es otra complejidad ética que tenemos que involucrar y bioética digital muy buena pregunta María Loreto fantástico ahí está el correo de Mario así que los que quieran demostración podemos organizar eso me encantaría escuchar a alguien del hospital La Serena donde hay cinco personas ahí preguntas observaciones tenemos tiempo ¿cierto? una consulta y quizás a la vez un comentario lo ha repetido en varias ocasiones esto de que la transformación digital sea una herramienta y que no se transforme en un fin correcto y como hoy día donde las redes sociales hacen que uno pueda a veces perder el norte el objetivo repercute también en la relación interpersonal que es lo más importante que como como había señalaba no no es posible de transmitir a través de un programa o de un software ¿cómo tener esa relación? Entonces hay tres elementos básicos no capturé tu nombre pero perdóname de no haberte llamado por tu nombre pero Mario si tú puedes poner es un conjunto de software hardware y people wear pero el orden es people wear hardware and software al revés tú nunca comienzas con el software y es el error más grande que pasó con la ruta 5 digital entre todos los hospitales de Chile lo que pasó con Sidra lo que pasó con Psydex y pasó con Trat Health fue un error de software tenemos miles de ingenieros poniendo fichas clínicas que no entienden la intimidad que tenemos de paciente y doctor no la entienden y nunca la van a entender entonces hoy día a nivel mundial con el liderazgo femenino estamos capacity building estamos construyendo una capacidad con modelos de atención más amigables basado en people first y COVID-19 ratificó eso tú sabes que para poder atender con resiliencia a toda nuestra comunidad era nuestra personal primero valoramos a nuestro personal la personalidad jurídica ya no es suficiente para tener sistemas sanitarios resilientes entonces people hardware and software no al revés ese es el modelo hoy de éxito para la transformación digital y se llama salud digital y nosotros hemos colaborado y con los videos que tienes vas a ver cómo lo estamos haciendo con el ministerio de salud también tenemos varias instituciones que están en esta transformación un poquito más largo alguien que pretenda hacerlo en un año es una falacía toma tres años mínimo y hasta cinco años dependiendo del tamaño de la organización eso es lo que muestra la evidencia si un ingeniero te está vendiendo la pomá por tres meses o cinco meses te va a dejarla embarrar eso lo digo de corazón como lo digo desde la práctica otra pregunta muy buena pregunta me gustaría escuchar a Fernando Carvajal porque tiene una cara de pensamiento oye pero increíble necesito que me cuente qué es lo que estás pensando son demasiados temas en realidad el tema de la digitalización para nosotros es un tremendo desafío estamos en la trayectoria aquí a nivel de nuestro hospital en eso hay en este minuto justamente un primer acercamiento hacia elaborar una ficha electrónica en el ámbito ambulatorio pero justamente pensaba en cómo muchos de los intentos que ha habido desde SIDRA y otros han fracasado muchas veces porque no han partido desde los usuarios eso es un tema que justamente estaba pensando que en este momento estamos participando nosotros de alguna manera en el diseño y en la conformación de una ficha electrónica pero obviamente hay un gran desafío respecto de la brecha desde la brecha también es una brecha generacional también correcto la alfabitación es complejísima la situación básicamente estaba pensando es en mi cara demasiado expresiva en ese aspecto sí Fernando pero sabes que nosotros tenemos entornos de aprendizaje Mario diste el correo a la Gladys porque te podemos demostrar los modelamientos y razonamientos clínicos estamos haciendo varios trabajos con varias universidades y es igual que un PIPER tienes un PIPER y tú tienes que adaptarlo a tu lugar pero es evidencia científica y eso no se hace con el software se hace con las personas primero cuando tú te pones de acuerdo con el modelo de atención integrado como servicio de prestaciones y una vez que tienes tu modelo tu proceso explícito fluye rápidamente con aplicaciones móviles con formulario y la verdad es que te hace un servicio basado en el contexto porque la persona que vive en el norte es diferente que vive en el sur el proceso genético es diferente de los farmacéuticos en el hemisferio norte que en el sur entonces tenemos que ser capaces de tener fichas clínicas que nos permiten nuestra pertinencia cultural y patrimonial y esos son modelos ontológicos el razonamiento clínico es muy diferente que en Australia que en Chile entonces cuando te venden la pomada de que esta ficha es súper potente en Estados Unidos y bla bla te están cambiando tu flujo de trabajo sin darte cuenta Fabiola sería fantástico escucharte porque estás de acuerdo con Fernando no sé si lo conoces pero estás totalmente de acuerdo estás diciendo esto a ver ahí me escucho sí sí pues conozco al doctor ya claro yo conozco al doctor Carvajal obviamente fue mi jefe es mi jefe aún varios y me hacía el tema de que que han fallado tanto estos intentos y claro es porque son tan externos a nuestra realidad que lo que hacen es tratar de cambiar no adaptarnos o sea como que nosotros nos tenemos que adaptar a a la herramienta tecnológica no ellos a nuestra realidad entonces eso es lo que me hacía ruido como de que suena como difícil que exista esas herramientas o cómo llevarlo a la práctica sobre todo ahora en un proceso que estamos viviendo como hospital y que pronto en otros años vamos a vivir una expansión un cambio de infraestructura cierto entonces creo que iría súper bueno de la mano con esta salud digital y no ir tan atrás como vamos siempre como que vamos avanzando pero todo va programado hacia años anteriores eso y a mí darle las gracias por por ser una de las mujeres inspiradoras cierto y que que da un mensaje tan potente para todos nosotros y sobre todo en este pandemia donde hemos muchas veces la salud mental de nuestros equipos están pero cierto y como queremos queremos en todo tipo en todo mejorar correcto es un mejor elemento continuo Fabiola muchas gracias y tienes toda la razón con el COVID-19 las tecnologías se pusieron más disponibles porque mediante la ficha clínica podemos innovar y sobre todo con las nuevas dosis con las nuevas olas de cambios y transformaciones que necesitamos en el sector entonces hoy podemos usar la tecnología para adaptarnos al humano no el humano la tecnología entonces tenemos otro nivel de madurez y ahí obviamente estamos ya testeando algunos sensores la ficha clínica también puede ser con voice activation tenemos varios formatos pero la estructura clínica es la que tiene que respetarse porque la estructura clínica nos permite tomar decisiones clínicas más informadas no al revés no podemos tener un doctor cuatro horas solamente poniendo indicadores de gestión nosotros no estamos capacitados para eso estamos capacitados para atender pacientes atender cuidar razonar pero razonamiento económico tenemos que tener personas inteligentes que no ayuden pero es secundario a la intimidad y dignidad de la persona fantástico entonces si me podrían dar el placer de evaluar esta intervención de uno a diez que les pareció este compartir desde Australia van a ser las doce de la noche desde el amor y desde la resiliencia se lo estamos conmemorando el día de ustedes que junto a sus maridos a sus hermanos a sus hijos a sus vecinos wow muchas gracias Valeria fantástico muchas gracias Katy necesito que evalúen es algo que Chile no hace mucho toda intervención uno tiene que ser capaz de auto evaluarse y decir yeah fantástico tengo un espacio de mejoramiento hay una persona que dijo ocho y que es súper respetable otra persona dijo arriba de tres fantástico a esa persona hay que buscarle alguna forma y si se vieron es súper natural porque el 2.5% lo va a encontrar como un 11 un 15 pero acuérdense que más del 50% le va a caer mal porque esta persona va a cambiar la forma que yo hago mi trabajo quién se cree ella que va a cambiar mi forma yo me tomo desayuno y no abro el consultorio hasta las 10 de la mañana porque el sistema no me paga plata entonces ¿por qué yo tengo que revolverme? porque yo estoy enojada con el sistema injusto esa persona a una persona como yo la odian y es súper respetable porque yo espero lo mejor de lo mejor y para esperar lo mejor de lo mejor necesita un proceso activo de aprendizaje y hay personas que están tan tan chatas del sistema que no quieren aprender por favor no me venga con otro curso por favor ellas son también importantes pero a esas personas se les debe cuidar lo sagrado porque no están en un proceso activo pues mientras que no están activos una vez que vea todo el equipo no les va a quedar más que ajuntarse a ese cambio de calidad ahora si yo soy el gerente general y veo que esta persona ya tiene su edad voy a tener que buscar una transición para la comunidad porque ese es mi deber ético excelente lo quieren Karen necesitan los links fantásticos por favor y obviamente totalmente disponible para ustedes estoy en Australia tengo viaje todos los años a Chile pero mi equipo está todo en Chile y gente que también va a ser bastante crítica decir bueno es re facilito tú estás en Australia bueno quizás soy más chilena que algunos chilenos que están ahí mismo porque puche que me muevo para ayudar a mi país sin esperar nada a cambio porque se lo digo de corazón Chile lo único que me ha dado son mis padres y mi familia porque como sistema me discriminó y me sigue discriminando activamente pero no por eso me saca resentimiento sino que me das más amor para darle esperanza a profesionales como ustedes que se la juegan todos los días muchas gracias estimada doctora la verdad que nosotros los que estamos en esta mesa representados una mayoría por las mujeres en el día de la mujer de la Comandación Internacional agradecemos obviamente y evaluamos con la mejor nota quizás ponerle un número siempre uno se queda corto se agradece el testimonio el escuchar que si se puede que es mujer chilena indígena 200 años para segurar la pobreza que fuerte que sensible eso que duro lo que dice pero que cierto vivimos en un país que lamentablemente quizás está muy atrasado pero desde esta motivación que usted nos entrega donde habla de la confianza habla del contexto interno de como damos nosotros las condiciones a nuestros funcionarios para que desde aquí se transforme como ponemos al software al final y a la persona primero cuando lo declaramos en todos lados en todos los discursos el paciente primero la persona primero pero cuando tenemos otras cosas por delante se nos olvida el discurso se nos recuerda que tenemos que ir al cine se nos acuerda que tenemos una convivencia o lo que sea y se nos olvida la persona se nos olvida el paciente que por ejemplo gracias doctora de verdad el hospital de la serena el servicio de salud con los hospitales que están conectados a la directora del servicio de salud agradece este testimonio potente y que espero que sea el inicio de una gran relación tanto con usted doctora que sea el punto de inicio de una gran alianza con ustedes con su equipo pero también una alianza interna entre primero los funcionarios de este hospital de cómo nos reconfiguramos para empezar este proceso de transformación este proceso que ya nosotros estamos viviendo estamos en esta semana a puertas de abrir un centro diagnóstico terapéutico el primer CDT del norte del país el más moderno donde tenemos tecnología de vanguardia pero no sé si las personas la tenemos están a la altura y eso es porque probablemente nosotros como establecimiento como cultura como país no hemos dado el ancho y lamentablemente es cierto pero tenemos que hacerlo mejorarlo y a partir de esta conversación de esta clase magistral suya creo que se nos abren un montón de ventanas un montón de visiones y de cosas que en realidad en la perspectiva de la habitualidad del día a día no las tenemos presentes agradezco de todo corazón le mando un abrazo fraterno a nombre de toda la comunidad de todas las mujeres y los hombres de este hospital y espero que cuando venga a Chile podamos conocernos en persona y invitarla porque no al hospital de la Serena y ojalá vivir un proceso de acompañamiento de alguien tan potente como usted muchas gracias a su servicio sería bueno sacar una foto si pone en la cámara Mario si tú puedes poder estos humanos personas disculpe quiero comentarles que se ven ahí noventa y siete cien conectados pero la verdad es que tenemos sobre los doscientos doscientos cincuenta personas mirando esta clase magistral así que para nosotros ha sido todo un éxito muchísimas gracias fantástico y obviamente si pueden una manito arriba o dos mejor para que veamos que con el cuidado de nuestras manos de nuestro corazón y cerebro podemos ser un mejor Chile así que Mario chao bye gracias gracias doctora gracias gracias doctora gracias a ustedes nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver